Hola mi gente, aquí andamos a Estilo Rejo con ustedes Por emocionar de esto que he visto por acá Solo con verte, para todos los enamorados Sonedice Tengo ganas de mirarte En este momento Recordarte que eres tú La que me quita el sueño Fuiste eres y serás Con la que quiero siempre Amanecer Con la que quiero siempre Desmenetar Es lo que más quiero Me gusta escuchar Cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina Tu cara Te toma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Que la verdad Es que a ti vienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tu brazo me siento seguro Con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Me sombra el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Porque la verdad Que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Lo con verte me hace suspirar Que es lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar No, 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 no Gracias por ver el video.